Puede caminar alguien y decir, disculpe, disculpe, o puede caminar alguien y decir, que rico huele esta hermana, que rica huele esta hermana, pero en buen sentido, anda el incienso espiritual de Cristo, anda la presencia de Dios. Y en los tiempos de Jesús, Jesús caminaba, y los religiosos le decían, vamos, vamos a tentarlo, vamos a probarlo, vamos a ver si se equivoca, vamos a ver si se equivoca. Cuanta gente escucha los mensajes de Dios, a ver cuando se equivoca, para poder decirle después del mensaje, te equivocaste allá, te equivocaste allá, no, no me equivoqué. Si no creo que fue el Espíritu Santo que lo armó de esa manera, para ver si tú eras un poquito sabio, para entender lo que el Espíritu estaba hablando a la iglesia. Aleluya, aleluya, y Jesús era la luz, diga Jesús, era la luz, Jesús es la luz. Él le dijo, resplandece Cristo, a los treinta años, pum, resplandeció el Señor, pum, se le pareció el diablo, y lo venció al diablo con la palabra. Mira cuántos alaban al Señor, pero sobre Él había tinieblas y oscuridad. Cristo fue a la cruz, fue crucificado por nuestros pecados, al tercer día resucitó, resucitó. La Biblia dice que la religión le pagó dinero a los soldados romanos, para que se callasen, porque la religión compra, compra. La religión tiene dinero, tiene millones de dinero. Hay gente, esos sacerdotes, hay personas que andan en collares de miles de dólares, diamantes de zafiro, andan allí sus placas de millones de dólares, pero la gente sigue le dando, y le sigue dando, porque la religión no tiene la verdad, aleluya. La religión no tiene la verdad, no pueden hablar la verdad, porque han escondido a Jesucristo de su mensaje. No predican verdad, no pueden, porque sus ojos están vendados, alabados en nombre del Señor, el que tiene la verdad. La iglesia que tiene la verdad, no es una iglesia, son los hijos del Señor, aquellos que son llamados cristianos, aleluya. Ellos tienen la verdad, diga conmigo, la religión no tiene verdad. Los que tienen verdad son aquellos que son llamados cristianos, son aquellos que son llamados hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Por eso Cristo deja que la iglesia cristiana estudie la palabra, para que no seas engañada, para que no seas engañado. Es importante venir a los estudios bíblicos, es importante no quedarte allí, sino escudriñar las escrituras, porque en la palabra de Dios vas a conocer y encontrar la verdad de la vida. No te lo va a contar Pepe, ni te lo va a contar Juan, sino que te lo va a contar el Espíritu Santo de Dios. Y cuando recibas la verdad, vas a caminar en la verdad, y no habrá diablo, ni demonio que te engañe en la vida. ¡Arabados a Dios! ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y ahora, ellos compraron, ellos hicieron un soborno, sobornaron, diga sobornaron, eso es lo que hace la religión, soborna. ¡Gloria a Dios! Tienen grandes templos y muchas cosas, unos tienen incienso, otros tienen muñecos, otros tienen colgantes. Pero siempre les dan algo, para que ellos lo puedan besar o seguirlo, porque el mundo está ciego. El único que puede abrir los ojos y los sigue abriendo es Jesucristo. Él es el único, nadie más, solamente Él. Y la Biblia dice que la religión le compró a los romanos, fíjese hermano, comprar a romanos en aquel tiempo no era cosa barata, porque él era el imperio más poderoso. Uno de los países que son menos corruptos es Estados Unidos. Y que algunos digan, no, no metemos en Latinoamérica, ahí olvídese. Ahí por una mordida te dejan salir o cualquier cosa. Pero dale una mordida a un norteamericano, tiene que pensarlo unas siete veces. Ándete, porque si no ahí mismo te prende y te dice, ah, me quieres comprar. ¡Gloria sea el nombre del Señor! Uno de los países menos corruptos es Estados Unidos, porque es una potencia. Aleluya, aleluya al Señor. Uno de los países menos corruptos es Estados Unidos. Que sepan hacer las cosas es de ellos. Pero es un país que si tú vas a un policía de esto, de Irving, le dice, ah, déjeme, let me go, let me go, please, here's 300 dollars. Aquí están 300 dólares, déjeme, no me dé ticket. Y te dice, ah, con que me quieres sobornar. Y te pone otra multa. Entonces, sí, este imperio, que no se compara el imperio de Estados Unidos al imperio romano. No se compara. No se compara. El imperio romano tenía dominio de lo que se llamaba toda la tierra. Era fuerte. Era más fuerte que los soldados que formó Hitler, alabados al nombre del Señor. Eran bravos. Les enseñaban a no llorar. Eran, eran inquebrantables. Inquebrantables, alabados al nombre del Señor. ¿Por qué Dios escogió al imperio romano para crucificar a Jesucristo? Cualquiera que vio la pasión de Cristo, empezó a llorar, que ha de haber sido cuando verlo visto verdaderamente, real. Aquello tal vez fue un impacto. Aquello tal vez fue algo, algo, pero los romanos se mantuvieron ahí porque era el imperio de acero. El imperio que Dios le había mostrado a Daniel el profeta, alabados al nombre del Señor. Era un imperio de acero, era un imperio inmovible, era intacto, no lloraban, se mantenían fuertes ante la tempestad. Todo lo que se movían para adelante lo arrasaban. Los enemigos tenían miedo del imperio romano. Ahora, este imperio, escuche bien, fue, diga fue, sobornado. Usted no lo está agarrando. Fue sobornado. Entonces, ¿qué era más poderoso? ¿El poder de la religión o el poder militar? El poder de la religión. Era fuerte en los tiempos de Cristo. Los fariseos, los religiosos, quienes crucificaron a Cristo, fue la religión. ¿Quién crucificó a Cristo? La religión. ¿La religión? ¡Crucifíquenle! Aquellos que antes habían dicho, ¡Hosana al hijo de David! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana, Hosana! Y el Señor venía en su burrito allí, llorando, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te he querido reunir? Como la gallina reúne a sus polluelos. ¡Pero no has querido! Dile a alguien, ¿por qué? El hombre, por naturaleza, es cabezón. Pégase así, así, duro. ¡Vamos! ¡Vamos, pégase, vamos! ¡Duro de ser! Solo un accidente de carro que le quiere a alguien la nuca, dice, ¡Ah, ahora sí es! ¡Amén! ¡Amén! ¿Vas a servirle a Dios? ¡Amén! ¡Amén! Si le va a pasar a algunos que no le sirven a Dios. Algunos que no quieren ser sinceros con Dios. Dios quiere ser sincero, que seamos sinceros con Él. Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que diese. Dios quiere que vayas a tener un alma, pues después un accidente de carro. ¡Ah! ¡Amén! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Alabado sea el nombre del Señor Jesús.